porque la creciera es muy lindo Seguimos con así me la recesó el doctor yo dije que el hada ni me iba a venir a pegar a mi pero esta piedra la voy a meter adentro vaya mira que es este es el hory jantado este es el hory jantado esta es el hory jantado esta es el hory jantado esta es el hory jantado gran garrote mira el gordo que me voy a poner vaya vaya nosotros contra ustedes no me canse ya me canse ya me canse ya me canse voy a pegarlo si ya solo yo le puedo pegar este pega duro le van a botar los aguacates a mi abuelo esta es el hory jantado esta es el hory jantado esta es el hory jantado mira que es esta es el hory jantado 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 vaya esta es el hory jantado asi me hago esta es el hory jantado 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 me acuerdo una vez que nos agarramos al malazo en la libertad me mordí la lengua esta es el hory jantado 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 no yo me mordí la lengua yo me mordí la lengua vaya 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 no mejor vendado si después del evento y todos van a estar vendados jajaja 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 ya 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 si no te importa la lengua se va a llevar se van a meter en una almohada hay 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 asi hace ay llanta se van a apagar no se me pone como se va a dar una uno jajaja buena suerte que me van a dar el pijazo No te vas a saltar la almohada. Vaya, vaya. Vaya Dios, mamá ve. No te vas a saltar la almohada. Vaya, mira la isa. Vaya, no te vas a saltar. Vaya, quítese el gancho. Dame una cola. Se lo van a quebrar y se van a las tomas. El gordo, 3 almohadas, anda. a la chela no le daba la stefani bien rapidito a la chela ¡Ay! ¡Mira la Isa! ¡Reventaron el alambre! ¡Me pregaron la secadora! ¡Mira, Milo! ¡Gordo, la tuya muy pesada! ¡Quedo pelear! ¡Uy! ¡Mira que Estefan iba caminando y le agarre el gordo! ¡Bien rapidito la hizo llegar aquí! A ver, el gordo, a ver qué es la ampada adentro, vos. Yo le voy a meter una piedra. ¡Mira, me tampoco! ¡O porque es piedra! ¡Naranja, Zampai! ¡Allá me atizaron! ¡Andame, mire la mía, va a ver! ¡Ey, no, pero ya está aquí trompones, anda tirando! ¡Mira la mía! ¡Mira, con los cuantos, caleados! ¡Mira, mí me matieron! ¡Y esa almohada de dónde es! ¡Llega! ¡Ay! ¡Juela! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ve! ¡Vaya, ve! ¡Allá! ¡Ay, juela! ¡Oh! ¡Aquella siempre la hacen caminar! ¡Oh, qué! ¡Hijo de! ¡Ay! ¡Atranchosa, pues! ¡Pero, pues! ¡Hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡La visa me da así tocar! ¡Como que ya estaba acabando jugar aquí! ¡Latado peca con un besito! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Presiones! ¡Ah, pero es peca! ¡Uf! ¡Ole, uf! ¡No, ya, hui! ¡No, ya, ya! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Alento! Mira aquellos dos allá bien tranquilos Qué relajada Entonces ya hablando en serio Hablando en serio Solo a traer vino Solo a traer vino Miren allá me la están agarrando Solo a traer vino Mira Marvin La Mayra ni uno pega ¿Por qué Marvin no se mete? Bye 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 me quedo la espalda me quedo la espalda ahi ahi van mi rabe ahi 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 ah am ah dios ah cento bien, órale ah, miren ellos, miren esto ah, miren ellos entre ellos ya sean formales les hagamos el equipo ah si, porque ya no no, cansado al agujo por favor ayúdame ah pégale, pégale 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 y hijo de la hay de acá pág bol bol el lomo vaya vaya te defundí yo mira qué polvareda la que anda barriendo con la mejor se salió mira que el gatito agarren aire bueno entonces ya hablando en serio que se trata la dinámica hoy si vendan se ve hoy si vendan se ve hoy quiero dar la espalda si agarremos aire tengo un gargajole tengo un gargajole tengo un gargajole es que duele esa del gordo duele duele a quien se le cayó la argolla esa del gordo duele si duele la del gordo la cara que puso jajaja pero que pasa y la mailo ah usted no yo no le tengo en la tierra te destruiste ay no yo no le entiendo la stefani iba caminando le hizo correr el gran bombazo ahí iba a quedar con toda la cara que divertida dinámica la divertida dinámica ah nos han divertido va que si la divertida dinámica que para un chaco pues amarramos a la que le invento y le damos almohada si para sellarla con brocha de oro entonces nos vamos a despedir de este y vamos a seguir creo que no me en serio hoy va a ser con los ojos vendados creo yo entonces nos vamos a ver en el próximo no se les olvide una cosa bien importante amemos a dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones madre que muerda la lengua para mal compartamos sus bendiciones y hagan bien y no vienen aquí salud les voy a hacer bien me has atacado rosa les voy a matar yo defendí a los tia vos porque los policios se estaban atacando nosotros defendemos tia vos y este nos tiene la pinza del pajatre es donde defendemos si salgamos con vos y volvemos sentimos paname ¡Suscríbete!